Saludos a todas y a todos. Muchas gracias por seguir viendo las entrevistas. El proyecto sigue avanzando, sigue habiendo personas interesadas. Y bueno, si tú quieres participar, recuerda, puedes mandarme un mensaje a mi WhatsApp. Ahí me pones tu nombre, tu apellido, para saber quién eres. Y no importa que no nos conozcamos, o no importa que no seas deportista, ¿sí? Aquí no hay selección en especial. Es que tú desees participar, ser parte de este proyecto, quedar en la historia, compartir experiencias, conocimientos, enseñanzas, trayectoria, en fin. Simplemente es participar en este proceso. Así que gracias por ver los videos también en el canal. Ustedes que los visitan a los youtubers, a los videos, el dar like, el ver los comerciales que YouTube pone en los videos, también es una forma en que ustedes nos apoyan. Así que gracias también por esa oportunidad de participar. Y bueno, pues en esta ocasión tengo oportunidad de entrevistar a Lucy Gregorio González. Ella también es una deportista. Tiene una trayectoria muy especial de cómo se dio esto de las carreras, cómo ha ido logrando triunfos. Ella es licenciada en Educación, también es pasante en la maestría de Educación. Tiene especialidad en Matemáticas, con una trayectoria ya de docente de más de 15 años. Así que nos va a compartir experiencias muy interesantes. Se va a tocar un tema muy valioso de lo de las matemáticas, de cómo esto puede, ha logrado beneficiar la forma en cómo un docente puede enseñar a un alumno a superar esa cuestión que nos han enseñado, que las matemáticas y todo eso. Entonces va a ser una entrevista de gran valía todo lo que nos va a compartir Lucy. Así que ponga atención y tome lo mejor de todo ello que nos va a compartir. Los dejo con Lucy. Sí, queda muy, muy, muchas gracias. No, de nada. Aunque el color ya me está, ya me está afectando. Mentira, ya sabes que relajo. No, pero sí me gustó porque a mí en lo personal me encantó la foto con tu hijo. Está padre esa cuando van caminando. Ajá, sí, sí está muy padre. Ok, bueno, pues te voy a tomar aquí el tiempo para respetar las dos horas de tiempo que vamos a platicar. Ah, ok. Sí, ¿no? Dices, no, si quieres cuatro, ¿no? Seguimos todo el día con la charla. Ok, a todo dar. Sale en tres. Ay, espérame, es que está aquí la maquillista. Espérame tantito, ¿sí? Que me dé un retoque, un tantito rubor y eso. Ok, tres, dos, uno. Lucy y Gregorio González, muchas gracias por esta oportunidad. Nuevamente, porque ya habíamos hecho un enlace de prueba para poder platicar, romper hielo. Así que nuevamente, mi gratitud por esta oportunidad de que seas parte de este proyecto, que hayas aceptado. Y todo lo que nos puedas compartir en estos 50, 40 minutos, pues sea parte de la historia, tu trayectoria, tanto profesional, personal, deportiva. Obviamente va a ser algo muy benéfico. Así que gracias, Lucy. No, muchas gracias a ti por la invitación. Estoy muy contenta, un poquito nervioso todavía, pero contenta. En ese sentido, siempre en las entrevistas tengo a mi corporativo legal. Buenos días a todos, sí, aquí están. Por si omites algo, ya tenemos checado el FBI de tu página. Entonces ya, si dices algo que no es, ellos se cargan de contactarte para aclarar las fígulas. Hacer la corrección. Sí, hacer la corrección. Sí, ni te preocupes, porque en realidad es una charla, es algo que es parte de tu existencia. Así que, pues vamos a empezar por ahí, porque eres licenciada en educación, ¿sí? Tienes tu, eres pasante en maestría de educación. Tienes tu especialidad en matemáticas, que es algo fabuloso, porque vamos a que nos aclares algunas dudas de la cuestión de la psicología, de cómo vemos las matemáticas y eso. Cómo puede afectar a los niños. Pero principalmente, Lucy, de todo esto que mencioné, eres creadora de vida. Tienes un hijo, y aquí está la foto, ¿sí? Las creadoras de vida en nuestro planeta tienen un lugar muy especial para los que tenemos cierto nivel de conciencia, por decirlo así, avanzado, aunque se escuche ego, porque el macho cavernícola normalmente es de que la mujer es, la mujer es para la cama, para la cocina, para eso está hecha. Ya sabes, ¿no? Esos cerebros iluminados, ¿sí? Entonces, se ha perdido un poco esa sensibilidad, empatía a la mujer creadora de vida. Y no porque las que no lo son, no hayan tenido hijos, no lo sean, ¿no? Por naturaleza, la mujer es creadora de vida, pero en tu caso, bueno, también eres mamá. Así que, pues gracias por esta oportunidad, sin duda. Y vámonos un poquito a la historia, porque, pues eso nos ayuda a conocer un poquito más de ti, quienes son tu familia, tus cercanos, amigos, probablemente hasta tus alumnos vayan a ver esta entrevista, pues saben algo de tu historia, pero quienes vean el video y no sepan de ti, pues bueno, ¿y quién es Lucy? ¿Qué hace? ¿A qué se ha dedicado, no? Entonces, esa historia inicia, por ejemplo, trata de irte a tu memoria, al pasado, en tu niñez, vamos ahorita a enfocarnos a la cuestión de tu profesión. ¿Cómo fue que en la etapa infantil, o a lo mejor juvenil, te empezó a atraer la cuestión de la educación, la escolaridad, que es hoy en día tu especialidad? Pues, fíjate que desde muy chiquita, yo siempre tuve la idea de que iba a ser maestra, no tenía claro de qué, pero decía yo voy a ser maestra, voy a ser maestra, entonces eso siempre lo tuve, creo que tuve buenos maestros, maestros que me motivaron en el transcurso de, pero no sé en qué momento, la verdad, no tengo un momento claro en el que yo diga, en ese instante se me ocurrió, porque creo que de siempre, siempre dije que iba a ser maestra, entonces cuando ya llegué a la prepa, empezamos como a definir el perfil de hacia dónde vamos en el futuro, dije tengo que ser maestra, pero no sabía de qué, a mí me gustan mucho los niños chiquitos, me encantan los peques, y entonces quería ser maestra de preescolar, dije no, yo voy a ser maestra de preescolar, pero en ese inter de la prepa me pasó ahí una anécdota un poco chusca, que fue que me fue extraordinario, por medio floja y porque me costaban las matemáticas, y entonces pasar, me acuerdo que fue en un semestre del que cambiamos de febrero a que tenemos una semana y volvemos a entrar, entonces tenía una semana para hacer todo lo que no hice en seis meses, presentar mi extra y bueno, le trabajé y le trabajé y me gustó, de ahí dije creo que no son tan difíciles como yo creía, y ya me metí la idea de que iba a ser maestra, pero de matemáticas, entonces de ahí fue la decisión de la docencia en el área de matemáticas. O sea que en realidad sí, tuviste la experiencia como a muchos de nosotros nos ha pasado, yo en mi caso por ejemplo, no concluí administración de empresas en el año 81, hoy en día tengo 57 años, porque álgebra superior, no traía yo las bases, o sea tú siendo maestra en administración de empresas a nivel universitario, me pasabas al pizarrón, a ver Alfani, te solucione A sobre B, C sobre D, igual A. Olvídate, no pasaba yo de cinco, entonces al segundo semestre la llevé arrastrando y ya por políticas de la universidad no puedes llevar arrastrando otra materia al tercer semestre, entonces pues tuve que concluir, pero traía yo esas bases digamos malas, porque era muy bueno para multiplicar, dividir, sumar, restar, pero en cuestiones de álgebra, a lo mejor trigonometría, todo eso, cero. Entonces, ¿cómo fue que en tu caso, fíjate, teniendo que presentar un extraordinario y que no te fue tan fácil, lograste avanzar y abrir esa parte de la mente para las matemáticas? Yo creo que porque tenía la seguridad, a mí nunca se me han hecho fáciles ni las matemáticas ni ninguna otra disciplina, creo que soy de las personas que tiene que estudiarle, no, no, así, he conocido a muchos alumnos que es inexplicable, incluso a veces rápido les gira, brillan y wow, no, yo no tengo esa habilidad mata, yo sí tengo que ponerme a repasar, estudiar y estar, entonces, yo venía de promedios muy altos en primaria y en secundaria, aún cuando no se me hacía fácil, pues siempre estudiaba y venía así como que, pues, bien, con un promedio alto, entonces llego a la prepa y se me hizo muy difícil, muy, muy difícil el nivel, entonces, cuando me voy a Extraordinario, que fue yo creo que por otras situaciones, que no estaba concentrada, no estaba al 100, yo tenía la seguridad de que podía con eso, o sea, porque dije, sí, todo el tiempo atrás he podido sacar las materias porque en este momento no, entonces tenía a partir de eso, de que tenía la seguridad de que sí lo iba a poder sacar, entonces me puse a estudiar, 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 me acuerdo que esas, creo que fueron dos semanas, me la pasé en desayuna, estudia, come, estudia, cena, desayuna, y así me la pasé las dos semanas, entonces aprendí todo lo que no debí, lo que no quise aprender, entonces dije, no, no es tan complicado como no lo han pintado, entonces tenemos que buscarle la forma, de ahí le agarré amor, y es lo que yo trato siempre de transmitirle a mis alumnos, que si nosotros empezamos teniéndole miedo y apatía a una materia, no vamos a poder con ella, entonces yo lo primero que hago en la primera semana de trabajo en cada ciclo es convencerlos de que no es tan difícil como culturalmente nos lo han pintado, y de que el día que ellos le agarren amor, van a entender, entonces siempre parto de esa idea. Fíjate que hay parte de lo que tú debes, yo me imagino, quiero pensar que lo sabes, y si no, no hay problema, ahorita te lo explico eso rápido, se llama el sistema de creencias, que forma parte en la mente de toda esa enseñanza, esta programación, que venimos desde casa, bueno, desde el vientre de ustedes, luego en casa, al nacer, la familia, amigos, o más bien familia cercana, empiezan a influir, a programar, ¿sí?, tu conducta, ¿por qué? Porque aunque ya está todo hecho, ya están los semáforos, ya están las calles, ya están los coches, te enseñan a cruzar la calle, el semáforo, la esquina, observa, da gracias, pide por favor, ta, 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 todo eso, eso es una programación que vamos recibiendo, es el sistema de creencias, de cómo debemos comportarnos, pero ese sistema de creencias es modificable, es reprogramable, y ahorita tú dijiste algo muy importante, de cómo tú como docente, maestra, llevas esa trayectoria de aprendizaje que tuviste, de enfrentarte a las matemáticas, y lo superaste, y entonces eso te facilita poder decirle a los alumnos, no, o sea, yo pude, yo soy, yo esto, ustedes pueden, nada más les enseñas el mecanismo, la disciplina, el no enfocarse en lo negativo, o sea, porque también hay maestros, creo, y no me quiero poner como, ah, no, no los hay, no, creo que los hay, que son muy estrictos, y creo que te platicé la historia que mi maestro fue militar, el maestro de matemáticas, entonces era otra conducta, otra disciplina, no había esa flexibilidad, o que yo te enseño, no, ¿por qué? porque pues ya estás en la universidad, y pues eso tenías que haberlo aprendido antes, cosas así. Lo que pasa es que yo creo que también muchos maestros, he platicado con algunos otros compañeros, traen un nivel muy alto académicamente, o sea, maestros que tienen actuaría, que son físicos, matemáticos, que traen un nivel impresionante en matemáticas, pero que a la hora de llegar a las aulas, les cuesta mucho poder transmitir esto a los chicos, o que no tienen la paciencia, yo lo que creo que es, que les sucede es que les causa algo de frustración, de decir, ay, cómo es, si está tan facilito, no lo pueden hacer, pero nosotros tenemos que recordar y bajarnos a ese nivel, a cuando nosotros estuvimos a secundaria, y no lo veíamos tan facilito, o sea, son contaditos los alumnos que tienen esa habilidad, la gran mayoría nos cuesta, entonces tenemos que ser como docentes muy pacientes en entender que es un proceso y que no podemos saltarnos pasos ni podemos llevarlos a niveles muy altos sin hacer que primero comprendan bien las bases, que es lo que comentabas tú de la carrera. Puedes tener toda la disciplina y toda la intención, pero si no traes las bases, no vas a poderlo sacar adelante. Sí, fíjate que la experiencia propia, yo tenía habilidades, cualidades, potenciales, dones, por ejemplo, soy lírico, toco guitarras sin notas desde la secundaria, toco teclado sin notas, o sea, traía el don de la música. Entonces, mis habilidades en la secundaria y prepa denotaban mucho en el deporte, en las artes, en la cuestión de habilidades, pintura, administración, análisis, todo eso. Y bueno, años después me enteré que mi hemisferio derecho del cerebro tiene relacionado con la energía de la cuestión femenina, casualmente, que es lo que tengo más desarrollado. Y no porque sea de otro género, soy heterosexual, a mí me encanta la mujer. Pero tenemos habilidades que vamos desarrollando y comprendiendo y sabiendo que las tenemos, pero todavía no las usamos. En el caso de los niños, por ejemplo, que tú estás en esa área, a veces hasta llegan con nervios, tensión, de que ya viene la materia tal, que para mí es ¡ay! Y afortunadamente llega una maestra, como tu caso y muchas millones más, o hombres también, que tienen esa paciencia, como lo dijiste ahorita, de la explicación, de esto, de saberlo, de tener la paciencia, porque eso es bien importante en el día a día de un alumno, para poderse desplayar y decir ¡oye, sí es cierto, no es tan difícil! A mí me gusta mucho que cuando terminan los años, siempre que termina un ciclo escolar, pues no faltan las palabras de despedida y los alumnos como así. A mí me gusta mucho escuchar la frase de ¡a mí no me gustaban las matemáticas hasta que la conocí! A mí me llena mucho, mucho. O sea, pues una carrera que si bien no es la más remunerada y tiene sus desventajas, como nivel personal, te llena mucho, 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 mucho. Entonces a mí me es muy grato escuchar este tipo de comentarios, o cuando los alumnos se llegan a colocar ya a nivel universidad, ya que pasan tres o cuatro años y que no sé nada de ellos, y que de repente me mandan un mensajito y ¡maestra, qué cree, ya me quedé en tal carrera! ¡Muchas gracias por mi vida! Y pues, a mí me gusta mucho, mucho. ¡Qué bonito eso! Claro, imagínate qué satisfacción, ¿no? El orgullo. Pues sí, porque como bien dicen los maestros, somos parte fundamental de todas las demás carreras. O sea, todos los psicólogos, doctores, ingenieros, todos tuvieron que pasar por maestros, así es que somos parte esencial de su formación. Sí, sin duda. Imagínate, por ejemplo, un adulto mayor, por ejemplo, yo tengo el caso ahorita todavía de mi mamá adulta, ya 80 años de edad, que uno por la premura o porque, oye, pues ponte el WhatsApp y baja el WhatsApp a tu computadora y puedes usar el Zoom y te enlazas con cualquier familiar y ella así como que... Y uno pensando que ella lo va a saber rápido, y no es así, hay que explicarle, porque no están acostumbrados a esa tecnología. Algo así se me hace como la cuestión de impartir clases y no solo en matemáticas, en todas las materias. Cuanto clave. Así es, sí, es un reto complicado, pero lleno de muchas satisfacciones. Y sobre todo para quienes estén viendo esta entrevista, esta información que acabas de compartir también, como un tip, como un consejo, pues es fácil poderlo aplicar. O sea, ya ok, voy a hacer lo que la profesora Lucy comenta y llevarlo a la práctica, porque a veces no somos muy pacientes para exponer y como lo hemos mencionado ahorita, hay esa cuestión de que... Pero ¿cómo que no lo entienden? Si es bien fácil, ¿no? Y el maestro pues tiene su doctorado, es actuario, físico y todo eso, y se les hace complicado poder enseñar, no explicar el conocimiento, saber enseñar. Sí, pues comprender que no todos van al mismo ritmo. Entonces creo que eso es lo más importante, no generarles frustración, porque si los niños se toparon con un maestro que tenía un nivel muy alto y sus exigencias iban más allá de lo que ellos en ese momento comprendían, pues les genera una frustración que va a quedar ahí para toda la vida. O sea, ellos ya dan por hecho que nunca van a comprenderlas, que son demasiado difíciles para ellos. Entonces no hay por qué agobiarlos, es lo que yo siempre les digo a ellos, pues con calmas, todo lo que no logren consolidar en este momento lo consolidarán más adelante, porque finalmente todo lo que vemos en primaria se retoma en secundaria, todo lo que vemos en secundaria se retoma en prepa y bueno, de ahí, dependiendo la carrera que vayan a elegir. Entonces es una serie de pasitos que si algo quedó ahí pendiente lo tendrán que reforzar en el siguiente nivel, pero no pueden entrar diciendo que no saben y que no se les da y que no pueden eso si tenemos que quitar. Sí, sin duda. Y fíjate, fíjate, Lucy, hablando del destino, ya ves que nos encontramos en dos ocasiones aquí por donde yo vivo, por Villa Panamericana, que es donde tú estás en tu escuela, precisamente, y tuve la oportunidad y que gracias a ti que me recordaste, porque pues yo te vi, me mencionaste, yo dije, ah, pues ha de ser corredora, ¿sí? Porque me conoce. Entonces fue muy grato poder conversar contigo en aquella fecha, platicar un rato, creo que hubo un buen clic en esa cuestión de amistad, de platicar, de identificarse, y bueno, muy aparte de que pues eras corredora, yo soy el que les grabo, etcétera, ¿no? Ah, sí. Sí. Pero luego me platicaste en la entrevista de enlace prueba que tú vives en el Estado de México, ¿no? Ajá. Y vienes hasta acá, o sea, casi dos horas de transporte para venir. Bueno, ahorita por la pandemia, pero se entiende, pero antes, ese es tu día a día. Entonces... Así es, Miriam. Vaya que es un... Dos horas para ir y dos de regreso. Es tremendo eso, y es una herramienta que tú tienes, porque tu hijo, precisamente acá, él también te observa, por la edad que tiene, que es pequeño, este... Saludos... ¿Cómo se llama? Jesús. Saludos, Jesús. Por si llegas a ver esta entrevista de tu mamá, aquí queda en la historia este video, así que échale ganas, Jesús, y vas a tener muchos éxitos. Entonces, él, igual que tus alumnos, son los que te observan con tus actos, la forma en cómo te desenvuelves, cómo te comportas, porque yo a veces pongo este ejemplo de una persona que te habla de la espiritualidad, de la meditación, y toda esa cuestión, ¿no? Ya se cuenta, vas en el coche con ella, ¿no? Con la amiga, ay, fíjate que sí, que la meditación, y no sé qué, y tú la vas escuchando, y, ah, sí, qué padre. Y en eso ves que se la atraviesa alguien, o está el semáforo en verde, y el coche de adelante no avanzó, y de repente la ves reaccionar, muévete, hijo de tú, mira, ya está el semáforo en verde, ¿no? Y tú así como que, ups, y ella está hablando de la espiritualidad y meditación, ¿no? Me explico, cómo hay esas controversias a veces de nuestros actos. ¿Has tenido experiencias en esos actos, en tu trayectoria de muchos años que llevas ya de docente, con las mamás y los papás de los alumnos, en que haya diferencias de esa actitud, comportamiento, disciplina, educación, valores? Que yo vea que los papás no llevan a cabo lo que, lo que, dicen ser o cómo no entienden. Sí, porque tú, por ejemplo, tú tienes tus creencias, tus valores, tus disciplinas, por lo que tú recibiste, o por lo que optaste por modificar, y a hacerlos tu realidad. Hoy. Entonces, tú también como maestra, yo te veo casi como muchos millones en el país, que están explicando la materia, pero también son disciplinados, le piden a los alumnos rectitud, respeto, aplicar valores hacia sus compañeros, el respeto, en fin, todo eso. Pero también sabemos que hay papás y mamás, que a lo mejor tienen esos conflictos en casa, y el alumno llega emocionado, inocente, a cierta edad, en querer aplicar lo que tú le estás sugiriendo hacer en su vida. Y resulta ser que tienes esa barrera en casa. Pues ya hace un tiempo que nosotros como docentes, no hablo nada más de mí, yo creo que en colectivo, porque es lo que hemos visto en nuestras juntas, quedamos por hecho que partimos de que tenemos hijos, alumnos que son huérfanos, nosotros así los vemos, porque aunque tengan un papá o una mamá, pues hoy en día nuestra situación actual, nos impide estar al cien con nuestros hijos, y hablo también de mí. Los niños están prácticamente solos, o con el abuelo, o con la abuela, entonces partimos de la idea de que todo lo que vamos a trabajar, tiene que ser pensado únicamente en el niño, y concentrarnos en él únicamente. Porque no contamos, realmente no contamos con el apoyo de los papás. Si hemos tenido papás que tienen estas incongruencias, de que quieren mostrar o pedir que los niños, o que los maestros seamos disciplinados, y ellos llegan con actitudes prepotentes, o los papás que de repente creen que todo es culpa del profe, y que empiezan a demandar y demandar por nada, o por cosas que ellos mismos no corrigieron. Entonces, prácticamente, yo no procuro tener el menos contacto posible con los papás. Me limito al trabajo con los chicos. Afortunadamente tengo 11 años trabajando, y 11 años en los que no he tenido ningún problema con papá, ninguno, ninguno, no he presentado nada de mandas, no ha habido ningún roce con mamás o papás. Si en algún momento algún chico ha tenido problemas de rendimiento académico, pues sí tenemos las citas, practicamos, vemos la forma de solucionar, hay alumnos que por X o Y de circunstancia, no logran consolidar ni el nivel, ni acreditar la asignatura, pero no que se preste a tener una situación de tipo personal. Creo que se ha entendido bien que es maestro-alumno, o maestro-papá-mamá, y hasta ahí, entonces, no, no, ahorita yo no he tenido ningún problema de ese tipo. Nosotros, ahorita que mencionabas que somos ejemplos, somos de por sí, creo que un adulto siempre va a ser el ejemplo de los niños. Cuando somos maestros, somos el doble, así nos ven y nos idealizan. A mí me pasa, bueno, yo creo que no sé de la vez pasada que nos vimos así en Panamericana, si iba así, pero normalmente yo acostumbro con mi mochilota, y llevo mi mochila, porque llego a la escuela y me pongo zapatillas, pero en la mochila llevo tenis. Entonces, salgo de la escuela, me pongo los tenis, meto las zapatillas en la mochila, me cambio de ropa, me pongo playera y me voy corretiendo al metro. Y ese tipo de cosas son las que toman como ejemplo los niños. Los niños les llama mucho la atención, maestra, ya se va a correr, porque me ven que siempre, acabando mi turno, acabando mi horario, ya me transformo, me pongo la ropa de correr, meto toda la mochila, y pues vámonos corriendo al metro. Entonces, esas son este tipo de cosas que yo pongo de ejemplos a los chicos. Me ha pasado que me he encontrado alumnos o exalumnos en carreras, ahora, qué padre. Oye, pues hablando ya de ese rubro, ahorita que ya empezamos a tocar el tema del deporte, tienes una trayectoria de varios años ya corriendo, sí, obviamente he tenido la oportunidad de también que eres parte de las corredoras y corredores que les he grabado en ruta, en diferentes carreras, y has obtenido, aunque tú no corres por lograr un premio, porque iniciaste el deporte de la carrera por salud, porque fuiste de las mujeres que tenían un sobrepeso, ¿sí? Así es. Entonces, platícanos esa parte de la historia de tu faceta de ese sobrepeso y que elegiste esta cuestión de hacer deporte por salud. Sí, bueno, siempre he sido como gordita, entonces he buscado siempre alternativas de aquí para hallando dietas y cosas así, de las más extremas creo que fue que estuvo un, como un año en Slim Center y, y en esta, buscando cómo bajar de peso, entonces cuando nace, bueno, cuando me embaracé, subí mucho de peso, subí veintitantos kilos, entonces nace Chuy y pues yo estaba muy pasada de peso y decidí caminar, caminaba quince minutitos diarios, caminaba hace quince minutos, luego veinte, veinticinco, treinta, caminaba nada más, ya después empecé a trotar, y hace justamente cuatro años empecé a correr, una amiga en la, en la maestría, justo cuando estábamos en la maestría, una amiga me dijo que me invitaba a una carrera, la verdad yo ni siquiera sabía que existían las carreras, entonces no tenía ni idea de que hacían estos eventos masivos, yo corría, o trotaba por acá, por mi casa, su casa, y ese, y cuando me invitó me encantó, pues me quedé así maravillada, dije, guau, qué bonito se siente atravesar una meta y la medalla, y pues ya de ahí para adelante empecé carrera, tras carrera, tras carrera, tras carrera, como dos o tres meses después, bueno no, ya pasó un poquito más, eso fue en agosto, en febrero, organizaron una carrera en la SEP, que era una carrera de, por el festejo del aniversario de la constitución, me parece, entonces, me comentaron algunos amigos, oye, están haciendo una carrera, deberían de ir, llego a la carrera, y todos los maestros que estaban participando, eran de educación física, yo era la única de matemáticas, y yo así, pues qué hago aquí, pero bueno, ya, me entro a la carrera, y quedé en segundo lugar, dije, no estoy tan mal, creo que sí, es por aquí el asunto, y ya que te he platicado, algunas carreras tienen relevancia así, importante para mí, unos, creo que dos meses después, o un mes, no, eso fue en febrero, hasta junio, en junio, mi papá, empieza con problemas de salud, y un día venía del trabajo, y me hablan, y me dicen que mi papá estaba en el hospital, que estaba muy mal, que tenía un tumor en el cerebro, y que me pasara al hospital, y pues ya llego, me paso al hospital, ahí me quedé toda la noche, ya no, obviamente no cené, me quedé ahí, y al día siguiente teníamos dos carreras, en el parque Bicentenario, yo creo que llevaba toda la adrenalina, el coraje, todo el sentimiento, no sé qué pasó, pero me sentía así como angustiada, y dije, lo voy a sacar ahí en la carrera, y en esa carrera, pues yo tenía relativamente, muy poco tiempo de correr, quedo en primer lugar, en 10 kilómetros, entonces dije, no, pues creo que sí, sí puedo hacer algo, y sobre todo porque, seguía estando gordita, y entonces yo decía, pues no, no sé por qué, no sé, no, casi no entrenaba, no tenía tiempo, no tengo tiempo, mi entrenamiento es justo esto que te digo, mis trayectos de ir de una escuela a otra, corriendo, entonces dije, pues vamos a seguir en las carreras, y conocí a un club, que es con el que he estado, los últimos tres años, y pues me empezaron a apoyar, me empezaron a invitar a carreras, y pues vino el AR, ¿no? Falcons, Falcons Runners, Falcons Runners, ok, ajá, entonces estuve, ajá, con ellos, y, pues ya de ahí se vinieron, otras carreras, y otros pódium, como lo bien lo dices, yo no tengo ese objetivo, no soy disciplinada, porque, no tengo el tiempo, o la dedicación, no lo sé, pero, no, no soy, no, no me veo como una atleta, que le invierte tiempo, o dedicación a correr, me gusta hacerlo por hobby, por afición, me gusta ir a divertirme, de hecho, si ven mis fotos del transcurso, soy de las corredoras, que va con la selfie en toda la ruta, pero tuvo un 2019, ahorita el 2020 se nos complicó, pero tuvo un 2019, que fue como, en la parte atlética, como que la más padre, empecé a ir carrera, 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 y hubo fines de semana, en los que tuve un podio un sábado, y al domingo, nuevamente tenía podio, y, pues, creo que es por, porque me había ganado el bus, vi tu reseña, y si está tremenda, o sea, a pesar de que no corres, como de manera profesional, por decirlo así, que no, tu tirada no es, hacia lo elite, y nada de esas cosas, pero, este, pues has obtenido, primeros lugares, segundos lugares, terceros lugares, este 2019, estuvo tremendo, eh, estuvo muy intenso, me acuerdo también, de la de Zapopan, de las que te digo, que son carreras, así como que dije, sí, estas me han marcado mucho, en Zapopan, en Zapopan, igual, en 2019, este, también iba así como que, casi sin entrenamiento, al medio maratón, y ya fui, corrí, llegué al hotel, me acosté, y estaba ahí, viendo los resultados, y veo que había quedado, en tercer lugar, en la categoría, y yo, en qué momento pasó esto, pero no son cosas, así como que, no es que las esté buscando, ni, creo que, cuando empiezo a correr, como que me despejo, de muchas cosas, y ya, me siento libre, entonces, empiezo, 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 y ya, ya no sé, en qué momento, ocurre, y bueno, también, lo que te comentaba, en la entrevista previa, con, con, con lo que pasó, con los alumnos, yo traía, como un compromiso con ellos, creo que también, eso incluyó bastante, en que les empecé a meter, como asignatura, el correr. Sí, eso estuvo padre, platícanos, porque inclusive, lo, lo platicaste con la directora, y le denominaron, este, salud en deporte, o un, un nombre, ¿no? Algo así. Vida saludable. Vida saludable, y empezaste a, a combinar, tanto, la cuestión de la, la, la matemática, o la materia, con la actividad deportiva, ¿no? Estuvo, a ver, ¿cómo estuvo eso? Sí, bueno, justo el año pasado, el 2019, que fue de muchos cambios, este, empezó, bueno, creo que un año, un año antes, empezaron en la CEP, a poner una materia, que se llama autonomía currícula, entonces, me, yo tenía, tres grupos de matemáticas, pero me sobraban, tres horas, y entonces tenía, tres horas, que no, no tenía ninguna asignatura, y me proponen, que, que diera autonomía curricular, y entonces, yo dije, bueno, que les voy a dar, de autonomía curricular, a los chicos, no quería darles, más matemáticas, porque, por la cuestión de horarios, a veces me tocaba, que tenía, dos horas, con un grupo, antes del descanso, y después tenía, mis tres horas seguidas, de autonomía, después del descanso, entonces, yo decía, no, va a ser súper pesado, para los niños, que tengan en un día, cinco horas de matemáticas, no lo van a aguantar, ni lo van a aguantar ellos, ni lo voy a aguantar, yo con los niños desesperados, con tantas matemáticas, porque, mi idea siempre ha sido, que no se les hagan pesadas, entonces, que no es mucho, entonces, estuve ahí, dándole vueltas, ¿qué voy a hacer, con mis horas de autonomía, entonces, me preguntaban, no sé qué voy a hacer, no sé qué voy a hacer, y no tenía tiempo, para entrenar, entonces, platicando con la, subdirectora, y la directora de la escuela, pues, me decían, de por qué no haces algo, de lo que tú haces, de lo que te gusta, porque aparte, todos en el trabajo, saben que estoy súper aficionada, a correr, entonces, dije, ah, pues sí, puede ser, entonces, decidimos meter la materia, como vida saludable, como son tres horas continuas, y no pueden aguantar, tres horas continuas, de ejercicio, pues, se programaron, distintas actividades, una, una hora, para que hicieran investigación, una hora, para que hicieran proyectos, de campañas, para la escuela, o dentro de su grupo, veíamos, qué alimentos pueden comer, qué alimentos no, hacíamos biografías, de deportistas renombrados, y bueno, estábamos viendo, el estilo de vida, que llevaban los deportistas, y hacíamos una hora de ejercicio, una hora, en la que yo creo, que se sentían muy motivados, porque, bueno, yo, yo, para mí, la diferencia, entre una clase de educación física, a una clase que tenían conmigo, es que, bueno, los profes de educación física, por la carga horaria que tienen, no pueden estar haciendo ejercicio, con ellos todo el tiempo, porque tienen, de siete a quince grupos, o, incluso más, porque tienen dos horarios, entonces, ellos no podrían estar, aunque quisieran, haciendo el ejercicio, con los chicos, como yo nada más tenía esa hora, pues, yo sí me ponía a hacer la actividad, con ellos, les decía, vamos a hacer las artijas, pues, vamos a hacer las artijas, y yo también entraba, vamos a hacer burpees, y vamos, vamos a correr, y estaba ahí trotando con ellos, entonces, y yo veía que uno, como que se empezaba a parar, y querer caminar, y no, dale, dale, estuvimos este, este ciclo anterior, con vida saludable, creo que los niños, estaban muy motivados, los invité a que, descargaran la app de Nike, para que estuviéramos, como un grupo, y seguir, en el entrenamiento, que ellos hacían en la semana, porque yo les decía, bueno, nada más nos vemos los lunes, pero, no quiero que hagan ejercicio el lunes, y nos esperemos, hasta el próximo lunes, para que, trabajen, entonces yo les ponía retos, les decía, 10 kilómetros en una semana, pues no puedo ponerles, tanto trabajo para niños, que aún no van empezando, entonces les ponía 10, y a ver quién es el primero, en cumplir el reto, y teníamos así, nuestra tablita de récord, de quienes estaban haciendo, este, sus kilómetros semanales, y justo para el tercer trimestre, habíamos planeado, que íbamos a hacer una carrera, en colectivo, habíamos ya decidido, cuál era la carrera, que queríamos correr, que era la de mosaicos, en Six Flags, estaban súper emocionados, porque pues ellos, les gusta Six Flags, entonces iban a ir a la carrera, terminando, se iban a poder quedar en el parque, íbamos a ir en colectivo, ya estábamos planeando, nuestro diseño de playeras, porque queríamos ir con una playera, que nos distribuiera a todos, como escuela, entonces ya estábamos todos, muy emocionados, en la carrera, pero se nos vino lo de la pandemia, y pues ya no pudo ser, seguimos trabajando, con algunas actividades, vía Zoom, mandando videos, de lo que hacían en casa, pero pues ya se quedó, el proyecto ahí parado, por lo de la pandemia, pero creo que los chicos, estaban muy motivados, y lo que a mí me gusta, es que bueno, ellos ya no son mis alumnos, son alumnos, que estuvieron conmigo, en tercer año, que ahorita ya están, en prepa, o en proceso B, y todavía los sigo yo, en la aplicación, y veo que salen a correr, y la planita salió a correr, y yo dije bueno, qué padre, qué padre, que si no los 40, o los 30 y tantos, que tenía en el club, al menos unos, si les quedó ese hábito, les gustó, y bueno, ya tendrán un cambio en su vida, sin duda, qué bonita experiencia eso, cómo aterrizaste, esa idea, y hubo beneficios, qué padre eso, creativa, si ya estuvo padre, creo que nos faltó, un poco de tiempo, pero espero más adelante, darle continuidad a ese proyecto, porque creo que, lo que nosotros, logremos comentarles, a esa edad, lo van a llevar ya, para el resto de su vida, aparte que hay, que como que a esa edad, todavía corren con niños, como natural, como que no les cuesta, como que todavía les sale, fluyen, entonces, creo que es buen momento, para iniciar, a una actividad física, y cuidar de su salud, y lo que comentábamos, este año, ya lo cometió, la SEP, como materia oficial, ya tenemos, la materia de vida saludable, todavía no queda muy claro, cuál es la proyección, que se le va a dar, se pretende que sean, cuestiones de, alimentación saludable, de realizar actividad, pero bueno, nosotros ya tuvimos, un primer acercamiento, con nuestros grupos, desde el año pasado. No, que bonito, y aparte, sobre todo, que el próximo año, Lucy, el 2021, va a haber, este, mucha oportunidad, para retomar, seguir aplicando, todo ello, y hacer lo que se debe de hacer, o sea, es tratar de, como lo has dicho ahorita, de que esos jóvenes, o esos niños jóvenes, reciban la, la seguridad en sí mismos, de que cualquier materia, tenemos esa capacidad, para, para poderla, estudiando, obviamente con disciplina, poderla, poder, sacarla adelante, vaya. Hay una, hay una doctora ya fallecida, quizá algún día la hayas escuchado, si no, por ahí, búscale en Google, es este, Rita Levy, ella, fue neuróloga, y fue premio Nobel, de medicina, de 1986, comprobó, que el cerebro, del hombre y la mujer, el cerebro humano, en el área cognitiva, tenemos las mismas capacidades, potenciales, hombre, mujer, y solo nos diferencia, uno de otro, hombre, mujer, en el área endocrina, que está relacionada, con las emociones, y es normal, así nos hemos visto, ¿no? hombre, mujer, algunos somos más fríos, más calculadores, más, de otra manera, la mujer es más humana, más sensible, por, por naturaleza, pero, pero lo cognitivo, ustedes, han superado, en muchas áreas, al hombre, y eso no significa, que el hombre, por ejemplo, el niño, o el hombre joven, vaya a decir, ah, no, pues entonces, yo ya no voy a poder, no, claro, es una muestra, la que se da, de que la posibilidad, está a la mano, para el hombre, la mujer, en la parte cognitiva, solo requiere, sí, estudiarle, y ponerse con la disciplina, hacer eso, la constancia, así es, y decir, yo creo que nada más, depende, de un compromiso, también lo que les digo, a los chicos, es que, yo he visto, a lo largo de estos 11 años, chicos, que son extremadamente, inteligentes, natos, pero que no llegan, a concluir sus estudios, porque les gana, pues otras situaciones, les gana el desastre, las novias, los novios, y se pierden, y he visto chicos, que les cuesta mucho, pero que se comprometen, que son constantes, y que están ahí, disciplinados, duro, y dale, y que tienen, que han tenido, un futuro éxito, entonces, mucho de eso, es la constancia, no es nada más, la capacidad cognitiva, que lleguemos a tener, sino, todo lo que hacemos, por lograr un objetivo, tener un objetivo claro, porque, desde ahí partimos, creo que, a veces en secundaria, muchos todavía, no tienen ni idea, de hacia dónde va su vida, entonces, tienen que empezar, a tener objetivos claros, y trabajar, por sacar esos objetivos, todavía traen mucho, la cuestión, de estar, dependiendo, de lo que al papá, o a la mamá, le guste, entonces, tenemos que trabajar, también mucho, en su autonomía, en que ellos, sean independientes, y que, busquen, lo que les haga, felices, y lo que les dé, satisfacción a ellos, no a su entorno, así es, médicos, si es administrador, contador, que sea esto, a veces, imponen, de alguna manera, esa autoridad, y además, porque, es el que paga, entonces, se siente, con ese derecho, de que, bueno, pues, o sea, hay también casos, en donde, bueno, el papá es flexible, aporta, o la mamá, paga la carrera, ¿sí? Porque, pues, está en tu caso, ¿sí? Eres mamá, que estás, sosteniendo a tu hijo, lo estás guiando, lo estás preparando, y, y de alguna forma, eso, te permite a ti, apoyarlo, a guiarlo, a que sus potenciales, los desarrolle, con ese, con ese entusiasmo, de que mamá, me está apoyando, no me está, indicando, qué es lo que, ella quiere que yo estudie, ¿no? Sí, no, yo creo que, siempre hay que, darles la libertad, de que ellos, sean los que elijan, qué es lo que quieren, porque cuando, uno le, exige, ya lo, lo limita, no hacen las cosas, por gusto, entonces, si, 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 si la, hace uno forzado, pues, no se va a sentir, satisfecho, y de ahí, que tantos profesionistas, estén frustrados, no se vean, lo que se dedica, entonces, siempre uno tiene que guiarse, con, con lo que quiere, con lo que quiere, les digo a los chicos, vean, todas sus opciones, vean dos puntos, que sea algo, que realmente ustedes quieran hacer, el resto de su vida, y que sea algo, que, que tenga la posibilidad, de, de sostenerse, porque también muchos, se van por, 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 por carreras de moda, pero que, ya si las, empiezan a ver, en el campo laboral, no tienen como muchas opciones de trabajo, entonces, les digo, vean las dos cosas, vean, que sea algo, que, que les vaya a poder, eh, sostener su vida económica, en un futuro, pero que ustedes, estén dispuestos, a estar trabajando, en eso, pero no nada más, trabajar, porque, no tuve otra opción, sino porque es algo, que les guste, ellos mismos, se quejan de, de repente, de algún maestro, y les digo, pues, ahí está el resultado, de estar haciendo algo, que no te gusta, trabajar, con frustración, y entonces, no, vean, que es lo que quieren hacer, de su futuro, y bueno, ya en su momento, también con, con mi hijo, con Chuy, también, tendrá que ver, qué es, lo que le interesa, creo que ahorita, está todavía chiquitín, y todavía no lo ve, esa parte, ahorita nada más, es deportista, es muy corredor, dice él, si, se ve padre, esta foto ahí, contigo, ahí, haciendo su, su trotecito, y ahorita, eso es lo único, que ve, dice que hace ejercicio, que él es corredor, y todo, pero pues, es lo que ve en casa, entonces, ya a futuro, él decidirá, cuál es su interés, profesional, así es, oye, Lucy, pues, estamos en la, en la recta final, ya observando la meta, así que, sí, llegó el momento del swing, porque tienes, este, el cierre, para la oportunidad final, y, y aquí me gustaría que, que dieras un mensaje, un mensaje o un deseo, pero que no proviniera, de la parte intelecto, de Lucy, es decir, sabemos que el cerebro, está activo, oídos, vista, tacto, gusto, olfato, todo eso está, en nuestro entorno, es, esta materialidad, que nos permite, el día a día, disfrutar el aliento de vida, entra, sana el cuerpo, se va, y llega a otro, es parte de este proceso, de materialidad, sí, subsistir, disfrutar, pero este mensaje, trata de que venga, de la, otra parte de Lucy, el ser divino, la parte de lo que se llama, el interior, el alma, la energía, la pureza, sí, lo más que puedas, ¿cuál sería, ese mensaje que darías, haz de cuenta que te va a escuchar, toda la humanidad, como si estuvieras fuera del planeta, observándonos, y dijeras un mensaje, hacia todos nosotros, ¿cuál sería tu, tu deseo, o tu mensaje? Que, busquemos, ser felices, y ser felices, independientemente, de lo que, el mundo opine, nunca vamos a tener, contentos a, a todos, siempre vamos a ser, juzgados, juzgados muchas veces, sin, sin ser conocidos, entonces, yo, les diría, a las personas, que luchen, por lo que a ellos, les haga feliz, por lo que les, haga sentir, satisfechos, y orgullosos, independientemente, de lo que el mundo, opine, que dejen, que ruede, bonito, Lucy, gracias, bonito mensaje, así que, nuevamente, te doy las gracias, por esta oportunidad, por, por permitirme, conocerte, otro poco más, si, es, es para mí, el, el grabar a miles, de ustedes, y, estarlos ahorita, conociendo, a través de esas entrevistas, a los que han decidido, y las que han decidido, participar, pues, es algo muy, muy bonito, porque va a quedar en la historia, este video, va a quedar ahí, en redes sociales, hasta que las redes sociales, desaparezcan, o terminen, la cierren, quien sabe, pero ahí va a estar, este video, para la historia, para compartir, y, gracias por todo lo que comentaste, lo que, los mensajes que diste, tus experiencias, que son de gran enseñanza, y sabiduría, porque, también, Jesús, en su momento, va a ver este video, y, y va a decir, a mi mamá, padre, ah, ok, ah, bien, es congruente, mi mamá, con lo que dijo, y lo que está haciendo, eso es padre, así que, mira, se me enchina el cuero, jajajaja, así que, gracias por esta oportunidad, Lucy, muchas gracias a ti, te mando, te mando un fuerte abrazo, gracias, igualmente, cuídate, nos vemos pronto, seguro, coincidiremos nuevamente, en las rutas, si no en redes sociales, por ahí en ruta, nos ayudaremos, bye Lucy, así, nos vemos, bye, bye,